La lucha continúa. Herido de muerte, el sol está a punto de sucumbir. La tierra se oscurece. Se muere el sol. Muy pronto, el altiplano andino se oscurecerá. Como en toda cultura antigua, los aymaras combinan sus creencias ancestrales con la secular observación de las estrellas, la luna y el sol. Este antiguo pueblo que hoy habita el norte de Chile, Perú y Bolivia, es heredero de una civilización milenaria que alcanzó grandes conocimientos de Al-Aqpacha, lo de arriba, el cielo. En tiempos remotos, mucho antes de que los conquistadores españoles llegaran por estas tierras, los pueblos andinos grabaron su conocimiento astronómico en monumentales templos y pirámides, destinados a rendir culto al Tata Inti, y a dejar testimonio del estudio de Al-Aqpacha, el cielo. Y justamente después de bastante trabajo de observación, se ha podido rescatar toda esta cultura, todo su conocimiento astronómico, que está muy ligado a lo que es el astro rey, o llamado también Inti, el Tata Inti, dicen ellos, es el padre sol, no es un astro, no es un dios, es el padre que nos da vida, nos da calor, nos da luz. En Copacabana, a orillas del lago Titicaca en Bolivia, aún permanece en pie, uno de los observatorios solares más antiguos de América, la Orca del Inca, que a cientos de años de su construcción, sigue marcando el inicio de las estaciones. En junio, cuando comienza el Año Nuevo Andino, y el sol se encuentra muy al norte en el cielo, un haz de luz, atraviesa el orificio de una roca, e ilumina la parte superior del monumento. En esta misma región, encontramos otro de los grandes observatorios solares, construidos por este pueblo andino, Tihuanacu. Todas sus paredes, piedras y esculturas, forman un gigantesco calendario solar. Es así que, según algunos trabajos, en la parte central de esta gran pirámide, existía una especie de piscina, que estaba siempre llena de agua, la que permitía tener una especie de espejo astronómico, donde se podían proyectar las estrellas de noche. Entonces, los grandes científicos, o podemos llamar los amautas, que era una especie de científicos de aquella época, hacían sus estudios, no mirando el cielo directamente, sino viendo las estrellas reflejadas, en esa gran piscina que tenemos aquí abajo. Los amautas también usaban pequeños espejos de agua para observar las estrellas. Al igual que los griegos, los sabios andinos agruparon a los astros en constelaciones que tenían una estrecha relación con la vida cotidiana y la agricultura. Conocida en la astronomía europea como la constelación del cisne, en la cultura antina, este grupo de estrellas corresponde a la rueca, de la cual nace un largo hilo de estrellas que recorre el firmamento. Y al cruzar todo el cielo, este hilo nos mostraba el camino que seguía nuestras vidas. A lo largo de los siglos, el sol nacía exactamente en los lugares que Tihuanaco indica, marcando el transcurrir del tiempo en la tierra. Pero en ocasiones, la danza del sol inexplicablemente se interrumpía. Según la leyenda Aymara, ese día el sol es asediado por Titi, el puma, animal sagrado. Entonces el sol se esconde en las aguas del Titicaca, cayendo el frío y la oscuridad sobre la tierra. Durante el eclipse, todo el pueblo de la Isla del Sol encenderá fogatas para que el sol se caliente y vuelva a brillar como siempre. Bueno, ahí teníamos qué pasó en esas culturas milenarias y cómo se están preparando hoy en día para el eclipse, pero aquí en Santiago también se ve el eclipse, hay un 65% de visibilidad y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí estamos viendo, ahí está. Esto es lo que se está viendo ahora en Santiago. Tampoco se puede observar directamente, también hay que usar anteojos. Tenemos la velocidad parcial aquí en la capital, como se puede apreciar ahí. Ahí tenemos las dos imágenes, la de Pacoyo y la de Santiago. Así es. Qué maravilla, ¿eh? Bonitas las imágenes en realidad y me puedo imaginar la emoción que deben estar sintiendo los astrónomos y los turistas que están ahí en Pacoyo observando esto en directo, al igual que lo podemos hacer nosotros, a través de Televisión Nacional. Ahí tenemos ya una imagen ampliada del sol, que se ve una cuarta parte del sol y aparentemente según lo que nos indican los astrónomos, como los expertos, se podría ver una mancha solar en una de esas imágenes, en el acercamiento del sol, que es un evento bastante importante para los astrónomos. Parece que es en la otra imagen. En la otra imagen, la que muestra un cuarto del sol. Lo que pasa es que estamos con dos cámaras, con varias cámaras, pero una de ellas es esta, la que está tomando en este momento la eclipse solar, y además hay otra cámara que tiene un acercamiento mucho mayor. Y en ese otro acercamiento, al parecer se observa una mancha, que es lo que tiene preocupados estudiando a los astrónomos que han llegado y que están observando este momento tan especial como es el eclipse solar. En Santiago tenemos cierta nubosidad, por eso es que se ve un poco la imagen un poco difusa. Queremos especialmente entregar estas imágenes para la gente de la zona sur. Recordar que el próximo eclipse va a ser en el sector de Punta Arenas, donde la posibilidad de ver esto va a ser más difícil debido a la poca estabilidad climática que presenta esa zona. Sobre todo que va a ser en julio, que es una época que probablemente esté nublado y va a ser justamente en las Torres del Paine en el año 2010. Es muy probable en todo caso que en el 2019 sí lo puedan ver porque va a ser en La Serena y en el 2020 en Valdivia. Bueno, con estas dos imágenes, la de Pacoyo y la de Santiago de la evolución del eclipse solar, vamos a hacer un breve alto, pero estamos con ustedes de inmediato. Enseguida, cuando faltan ocho minutos ya para las nueve de la mañana. Volvemos pronto, ¿ah? Espérenos. Estamos mirando además. Vamos a probar con nuestra cámara, con el telescopio de máxima aproximación. Para tener el detalle porque nos dio el solar. No sabemos si se va a captar todavía. Hace un momento se veía con bastante claridad. A propósito de claridad, a medida que se va cubriendo el sol, aquí disminuye la luminosidad y desgraciadamente también la temperatura. Mientras esperamos el progreso del eclipse, en esta que vamos a llamar la tertulia de Pacoyo, porque estamos rodeados de gente, todos muy amables, algunos vienen a conversar, así que no se extrañe usted si de pronto alguien irrumpe en plena transmisión. Vamos a mostrarle algo muy bonito de toda esta zona, y esto ya es un dato turístico, pero que tiene algo que ver con el eclipse también, porque los animales, cuando oscurece, no saben que es un eclipse, y muchos de ellos buscan refugio para dormir. Vamos a mostrar algo de la mucha fauna silvestre que se aprecia aquí lisa y llanamente transitando por los caminos, a medida que uno se acerca al lago Chungará, por ejemplo. Vamos a esas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si para un científico como ustedes tiene la misma emoción un fenómeno como este. Por supuesto. Buenos días, Patricio. Aquí estamos todos muy contentos de que las nubes... Perdón, yo acerco tanto el micrófono porque de otra manera no va a funcionar bien por varias razones que estudiamos previamente, de modo que no le ponga nerviosa el hecho de que le acerque tanto yo el micrófono. Bueno, aquí estamos peleando un poco con las nubes que son nuestros enemigos naturales, los astrónomos. Estamos a punto de la totalidad y hay algunas nubes amenazantes. La emoción de un fenómeno natural que es un experimento que nosotros no podemos repetir, sino que tenemos que aprovechar el momento justo que la naturaleza nos da, es algo realmente muy emocionante y que vivimos todas las noches los astrónomos cuando vamos a hacer alguna observación en un observatorio, o en este caso, como el del eclipse. ¿Cómo calificaría usted, Mónica, el estado de la astronomía en Chile? Estupendo, realmente. En este momento somos pocos astrónomos, una comunidad de alrededor de 30 astrónomos, la mitad de ellos ya con doctorados en el extranjero, y el futuro se ve excepcional. Chile se transformará en el país en que los instrumentos más grandes van a estar ubicados acá y, por lo tanto, estudiar astronomía es una de las cosas en las cuales cualquier científico chileno podrá contribuir enormemente al conocimiento del universo. Y yo aprovecho para hacer una invitación a todos los alumnos que se interesan en estudiar la naturaleza, que piensen de que en Chile se va a hacer con los mejores instrumentos, los telescopios más grandes van a estar instalados en nuestro territorio y con convenios adecuados que estamos firmando en este momento tendremos acceso a todas estas instalaciones. Nos están mirando estudiantes a lo largo de todo el país en las escuelas, de manera que podemos aprovechar de decirles qué tendrían que estudiar exactamente. La voy a sujetar porque usted se me arranca el micrófono. Muy bien. ¿Cuál es la carrera que tienen que estudiar ellos específicamente? Bueno, hay que tener primero cuatro años de estudio de física para después dedicarse como posgrado a la astronomía o astrofísica y actualmente el grado de doctor hay que estudiarlo en universidades en el extranjero para el cual ya tenemos programas de becas, por lo menos seis becas el próximo año para estudiantes chilenos que quieran ir a especializarse en astronomía y en unos tres a cuatro años más estaremos dictando el grado de doctor en astrofísica en la Universidad de Chile. ¿Presenta Chile por razones geográficas tal vez o climáticas ventajas comparativas especiales para el desarrollo de la astronomía? Por supuesto, Chile en el norte chico tiene los mejores cielos la mayor cantidad de noches despejadas en el año sobre trescientas de las trescientos sesenta y en comparación con en Europa que son solo cincuenta y por eso los observatorios internacionales se han venido a instalar acá y además la calidad y la transparencia de la atmósfera hacen que las imágenes sean muy libres por lo tanto tenemos cantidad de noches y calidad de cielo que son insuperables salvo desde el espacio. Mónica Rubio astrónoma chilena con doctorado en astrofísica en la Universidad de París muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar nosotros aquí esperando instrucciones podemos aprovechar de contemplar cómo va el eclipse hasta el momento han surgido algunas nubes y tendré que repetir a riesgo de resultar un poco tedioso que baja la temperatura y baja también voy a escuchar unas instrucciones un segundo usted me perdona diga nomás ya decía que baja la temperatura y baja la luminosidad claro y es que tenemos medio sol prácticamente en este momento como usted seguramente está observando en la imagen que mantenemos del eclipse volvemos a Santiago esta teníamos las imágenes ahí desde directo desde Pacoyo y tal como algo hablaban de los estudiantes que también están muy preocupados del acontecimiento de hoy del eclipse hay algo especial que decir al respecto y nosotros queremos estar con los estudiantes con los que están en el liceo Manuel de Salas y desde allá Fernando Solabarrieta nos contará cómo están viviendo ellos el eclipse aquí en Santiago buenos días como está Margot efectivamente estamos aquí en el Manuel de Salas ustedes ven ya los están saludando también una campaña preventiva y para eso el centro de alumnos ha cooperado bastante se han adquirido más de mil visores para que los alumnos estén protegidos para ver este fenómeno exactamente la gente aquí está muy pero muy motivada ustedes pueden verlos allá estamos todos esperando viendo el buenos días eclipse voy a conversar también para que ustedes vean cómo se ha incentivado esta juventud con quien es el premio le cuento mire Margot tengo acá al lado a un genio porque Carlos Montero Carlitos como le dicen acá en el colegio acaba de ganar el premio metropolitano de física es así ¿no? sí efectivamente bueno para nosotros este eclipse se reviste gran importancia ya que podemos llegar a la práctica todo lo que hemos aprendido teóricamente en esta clase y se puede reafirmar digamos todo lo que nuestros profesores nos han dicho exactamente y además Carlitos de tener buena mente buena cabeza tiene hartas admiradoras también parece mire para que ustedes vean una muestra una cajita una caja oscura se llama esto ¿no? claro una caja oscura que nos permite ver el sol sin dañarnos y eso lo han hecho ellos igual que una serie más de experimentos que están acá desarrollando todos ellos vamos a retomar nuevamente este despacho ellos ya están ansiosos esperando el eclipse aquí en el buenos días eclipse a través de la televisión nosotros vamos a ir luego al patio para retomar este despacho desde el Manuel de Salas en el buenos días eclipse ahí está el entusiasmo en el liceo Manuel de Salas junto a Fernando Solavarrieta pero en el museo de ciencia y tecnología y aquí en Santiago también se está viviendo con bastante ansiedad este evento este fenómeno del eclipse allá se encuentra nuestra periodista Patricia Celebrenica adelante gracias Margot en el museo de ciencia y tecnología se ha instalado una exposición con panelistas científicos como Igor Saavedra José Maza para poder saber más del eclipse hay estudiantes viendo el eclipse directamente vamos a preguntar ¿qué sabes tú del eclipse? ¿qué es importante? bueno que es el último del siglo y se ve solo cada cierto tiempo y son muy distantes entonces ¿tú qué sabes también del eclipse? el próximo se va a ver en Chillán en el 2048 y que hay muy pocas veces que una persona tiene la posibilidad de ver dos veces un eclipse solar y aquí hay una persona de tercera edad porque han venido muchas personas de tercera edad porque dicen que es muy emocionante para usted este eclipse muy claro porque yo creo que ahora lo voy a ver y ya después no lo voy a ver nunca más ¿por qué no lo vio antes en otras oportunidades? temor porque con un vidrio me decían que lo viera lo miré así pero no me di ya ni me acuerdo ¿te trajo sus anteojos? sí, ahora con los celos para ver para que vean esa es la moda ahora todos viendo el eclipse solar con estos anteojos y esta es la situación acá en el museo de ciencia y tecnología me gustaría que Raúl con su cámara pudiera enfocar atrás suyo está la banda que estuvo tocando por mucho tiempo y están todos mirando hacia el sol con unos anteojos y ya se han olvidado un poco de la música es un poco distinta esta visión de los músicos anteojos en sus ojos y el eclipse solar ese es el ambiente aquí en el museo de ciencia y tecnología Margot adelante usted aquí estamos observando imágenes del eclipse de Santiago exactamente como dice usted Patricia esto es lo que estaban viendo justamente las personas ahí desde el museo de ciencia y tecnología con los anteojos bien puestos como corresponde para observar el eclipse directamente aquí en Santiago podemos apreciar la diferencia que existe entre la imagen que veíamos recién y lo que está apareciendo ahora en pantalla que es lo que acontece en Pacoyo tenemos ahí la imagen en directo del eclipse que se está viviendo allá y ya faltan pocos minutos para que se convierta en eclipse total eso es Pacoyo y ese es Patricio Bañados efectivamente y recordemos que aquí en Pacoyo el eclipse va a ser total en Santiago solamente de un 60% de ahí las diferencias que estamos apreciando pero a propósito del museo de ciencia y tecnología aquí con nosotros sufriendo el frío está Roberto Hochman que es el director del museo ¿cuál consideraron ustedes su principal labor frente a este fenómeno tan interesante Roberto? buenos días Patricio buenos días a todos a los televidentes nuestra misión sigue siendo la misma de siempre es la difusión de la ciencia y lo que estamos haciendo acá es entonces coordinar una expedición de carácter científico para tener después material para seguir mostrándolo al resto del país tenemos una expedición científica y una expedición de fotografía científica quiere decir que esto a través de ustedes tendría una secuela de instrucción ¿es eso? efectivamente nosotros vamos estamos recaudando material tanto de tipo fotográfico como de video como testimonial para después poder transmitir esto a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de verlo o para que puedan revivirlo aquellas personas que si lo vieron y para hoy precisamente ¿qué providencias tomaron o hacia dónde apuntaron? bueno estamos con un par de telescopios tomando imágenes del sol y tenemos una expedición en distintas partes del altiplano con cámaras también de video de fotografía y en fin en esta cosa de la observación en todos los ámbitos viendo qué es lo que sucede con los animales viendo cuáles son las reacciones de las personas de los pueblos del altiplano en fin Roberto Hochman director del museo de ciencia y tecnología muchas gracias gracias a ustedes bien continuamos nosotros luchando contra los elementos aquí ya tenemos mucho menos de medio sol con las consecuencias que eran de esperar tanto en temperatura como en luminosidad vamos a mirar el progreso del eclipse tenemos algunas nubes en el cielo ahí tiene usted la imagen de cómo está el eclipse en este momento que le advierto que yo no he visto directamente hasta el momento sino a través de la pantalla de televisión como usted porque el trabajo me impide ponerme los anteojos necesarios estamos a pocos minutos del eclipse total vamos a dar paso a Santiago esperando unos dos minutos antes de que se produzca el eclipse total tener nuestras cámaras ya fijas en el fenómeno para que usted tenga la mejor apreciación del mismo adelante Santiago hemos podido ver y estamos observando en el recuadro cómo la luminosidad con que iniciaba el despacho hace ya un tiempo Patricio Bañados ha ido disminuyendo y ahí tal cual aparece en pantalla eso es la imagen de este instante 9 con 11 minutos en la ciudad de Santiago es un día un tanto nublado Margot pero no he pedido verlo bien se ve bastante bien recordemos que aquí en Santiago también hay que tomar la precaución de verlo directamente solo con los anteojos adecuados y de lo contrario a través de las pantallas de Televisión Nacional estamos entregando paso a paso lo que sucede con el eclipse tanto en Pacoyo como aquí en Santiago recordemos que las horas del eclipse total va a ser distinto en Putre en Pacoyo estamos a digamos 7 minutos aproximadamente 6 minutos y en Santiago se va a dar a las 9 con 41 minutos y 52 segundos por ello entonces que usted ve diferencias entre lo que es esta imagen que es Santiago y lo que en recuadro ha visto y va a ver dentro de muy poco rato que es la imagen de Pacoyo estamos en un instante histórico especialmente para adultos y para niños lo veíamos como se comportaban los niños junto a Fernando Solabarrieta y ahí tenemos Margot a punto de producirse el eclipse total en Pacoyo emocionante recordemos que este programa además es un programa educativo que estamos haciendo especialmente para los colegios también que están observando a través de nuestras pantallas lo que sucede en Pacoyo y aquí en Santiago realmente es como bien emocionante la ansiedad sube a pesar de que uno no es astrónomo ni mucho menos pero es un evento bastante especial lo que vemos en el recuadro es la noche más corta es una noche que va a durar 2 minutos 58 segundos y 9 décimas esto obviamente en Pacoyo y en Cutre en general los eclipses duran muy poco ahí tenemos las imágenes de diferencia se lo reiteramos a usted que a lo mejor no lo ha alcanzado a entender la imagen mayor es la de Santiago el recuadro es donde aparecen las imágenes de Pacoyo a punto de producirse el hecho histórico la eclipse total solar esta otra imagen es de una cámara que tiene mayor acercamiento de este eclipse tenemos ahí las dos imágenes sobrepuestas en la zona de totalidad es decir donde se va a producir absolutamente todo el eclipse solar es como que de repente apagaran la estufa es como que porque recordemos que el sol es nuestra fuente de energía y al ser cubierto el aire y la tierra se enfrían ahí tenemos un primer plano se ve más o menos la cuarta parte de la imagen del sol o del eclipse en Pacoyo y tal como decía Jorge se oscurece también baja la temperatura los animales se van a dormir porque ellos funcionan con la luminosidad y en tres minutos más los animales comenzarán a amanecer nuevamente por eso que decíamos que es la noche más corta nadie va a dormir tampoco estamos a minutos de que se produzca algo tan esperado que mucha gente viajó ayer conocimos un programa especial Margot donde nos mostró todo esto y aquí tenemos entonces a Pacoyo y a Santiago bueno si tenemos la oportunidad de estar aquí en 54 años más se producirá nuevamente un eclipse en el mismo sector ahí en Pacoyo en Putre vamos de inmediato a Pacoyo atención estamos en contacto con Pacoyo Patricio Bañao si nos está escuchando usted con la imagen efectivamente hablamos ahora desde Pacoyo ahí está la imagen no nos aproximamos al momento culminante el momento del eclipse total y está con nosotros el astrónomo francés Maxime Bocas que nos va a acompañar en estos instantes con algunas informaciones desde el momento en que la luna se interponga totalmente entre nuestro planeta y el sol un pequeño dato que se ha repetido ahí que es el último eclipse la verdad es que es el último eclipse que se verá en Chile en este siglo se producen otros eclipses en otras partes del mundo aquí está Maxime y a ver ¿qué vamos a presenciar en los próximos minutos y algunos detalles interesantes fuera de la baja de temperatura ¿qué se produce? bueno la excitación va a ser muy fuerte al momento de totalidad cuando desaparece el sol van a aparecer los granos de Baile son los últimos rayos del sol que pasan a través de los cráteres de la luna también se ve un efecto que se llama el efecto de diamante que como es un flash cuando empieza la totalidad y después se va a ver la corona en todo su esplendor y las protuberancias lo que llamas tú la corona es como el anillo que reluce el sol por el borde de la luna que lo está tapando sí, es un anillo de luz blanca alrededor del sol y ahora la la bajada de luminosidad es muy fuerte estamos a estamos a dos minutos de la totalidad la temperatura también desciende bastante vamos a tener como consecuencia de la diferencia de temperatura posiblemente viento vientos pero en tres minutos yo no creo que se van a levantar mucho los vientos estamos hablando directamente desde Pacoyo esto está a 4100 metros de altura sobre el nivel del mar lugar privilegiado para contemplar el fenómeno aquí está como en un día normal claro es que es difícil decirlo en esta época cuando ya el sol hace rato que se ha puesto y es prácticamente de noche estamos a un minuto tenemos dos cámaras enfocadas recordamos una que da un detalle de el eclipse y otra que lo capta en su totalidad si ustedes sienten algunos gritos o manifestaciones de alegría son las personas la enorme cantidad de gente que hay aquí que sea congregado para presenciar el fenómeno anúncianos Maxime empezaron se ven los planetas patricio mira mira fantástico ahí está el eclipse se ve súper bien la corona hay un rayo de la corona hacia abajo que es espectacular como tres o cuatro radios del sol fantástico se ve muy bien se ve muy bien Venus a la derecha arriba apareció también otra estrella abajo oh la la qué espectacular la oscuridad es muy fuerte oye 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 las expresiones que escuchan y descripciones son del astrónomo francés Maxime Bocas sigue describiendo por favor Maxime con entera confianza para los telespectadores a lo largo de todo el país si es realmente fantástico se ven se ven rayos enormes en la corona hay por lo menos tres dos arriba y uno abajo es difícil ver a las protuberoncias tal vez hay que pero son pequeñas si podemos mirar la imagen del telescopio eventualmente bueno ahí se ve hacia arriba usted ve al costado ligeramente a la derecha de la pantalla que sale como un rayo de luz salen dos de estos y hay uno también que como que cuelga de la imagen ahí es apreciable hay uno muy marcado hacia arriba como un mechón de pelo digamos que se ha levantado otro más difuso hacia la izquierda y también uno que cuelga hacia abajo debemos advertir sobre el efecto del anillo de diamante Maxime sobre todo cuando esté a punto de producirse este efecto es algo maravilloso cuando asoma por fin que se está viendo ahí va a salir el sol el anillo de diamante no lo vimos al inicio de la totalidad seguramente por las nubes que hay el cielo no está totalmente perfecto lo haré a empezar cuidado tal vez ahora lo vamos a ver el efecto diamante que espectacular increíble y se ve muy oscuro casi como si fuera la noche cuánto queda queda como unos 30 segundos está a punto de producirse entonces el efecto diamante digamos que es tan la luminosidad del sol que aquí la oscuridad no fue completa no fue como de noche mucha atención fantástico wow y el efecto diamante mira mira mucha atención estamos colocando los filtros en las cámaras para mostrar a ustedes el efecto diamante super super lindo el efecto diamante muy muy espectacular pudimos apreciar un grano de baile también que corto bueno aquí está volviendo la luz no es todavía luz normal de día tenemos un detalle sobre el sol y creo que vamos a estar todos de acuerdo si digo no es que no quiero que se vaya Maxime quédate un segundo una de las cosas más impresionantes dentro de todo esto si ustedes me permiten es ver la emoción de un científico frente a este fenómeno verdaderamente lo puedes explicar hace tres años atrás me perdí el eclipse de México porque había nubes y ahora es pero increíble yo soy pero muy contento es el mejor día de mi vida ahora como astronomo digamos en cuanto a belleza de eclipse de posibilidad de apreciarlo como lo calificaría fue pero lindísimo lindísimo vimos muchos efectos el efecto de diamante los galones de baile del punto de vista astronómico fue un éxito total y tenemos imágenes de muy buena calidad en televisión es un espectáculo muy bueno felicitación a los camarógrafos esta imagen que hemos tenido en televisión nacional será la que van a utilizar en Francia por ejemplo si obviamente se va a difundir en todo el mundo yo creo que esa imagen era muy muy buena mucho mejor que lo que hicieron en México por ejemplo estabilidad perfecta y un lleno de buena transparencia bueno Maxi muchas gracias tal vez volvamos a conversar dentro de algunos instantes y ahora a Champagne a Champagne bueno es un verdadero acontecimiento para la comunidad científica directamente implicada y una festividad como ustedes ven van a abrir botellas de Champagne vamos a pedir que por favor el público se mantenga un poquito alejado ha habido mucha emoción aquí con el eclipse y quería agregarles que hemos conseguido esas imágenes que han llegado a todo Chile y toda América Latina y que serán las utilizadas también en Europa con elementos traídos hasta aquí instalados por los técnicos de televisión nacional en circunstancias que por ejemplo en la localidad de Putre la comunidad científica que logró ubicarse ha construido plataformas de cemento sobre las cuales van a pernadas con pernos y tuercas de acero los instrumentos para asegurar su estabilidad y con ello la mejor imagen posible retorna la luz ahora ya es casi normal con ella la temperatura aunque todavía tenemos apenas una uñita de sol esperamos que usted haya vivido la emoción junto con nosotros este es el tipo de anteojos que ahí tenemos una aproximación con la cámara que da más detalle la temperatura aquí durante el eclipse total bajó dos grados vamos a esperar que suba ahora y los recupere continuamos con la imagen del eclipse allá arriba no nos queremos alejar mucho pero ahí ven ustedes se están celebrando con champaña bueno el que estaba en primer plano es justamente Maxime quien nos acompañó durante el eclipse nunca habría pensado yo que si me ponían un científico al lado para dar las informaciones necesarias en un fenómeno como este iba a escuchar los aullidos de placer y las exclamaciones que le surgieron ahí están celebrando es la imagen de televisión nacional desde el altiplano chileno aquí viene Maxime muchas gracias me trae champaña por el eclipse vamos a beber champaña y por el éxito que hemos tenido de cielos despejados y de una buena transmisión quiero hacer una pequeña advertencia personal fue tan temprano esta transmisión que no he tomado desayuno de manera que no sé si la champaña es por lo menos el desayuno más elegante le prometo que estaba pidiendo una taza de café ha llegado gran cantidad de público de las personas que estaban aquí si vamos a Santiago un momento ahí creo que vamos a repetir la imagen del anillo de diamante que se produjo en este caso justo antes de que se produzca el eclipse total según decía Maxime Bocas el efecto anillo brillante en esta ocasión no se logró ver muy bien aparentemente por la nubosidad pero si se logró cuando empezó a salir la luna del eclipse y ahora es el minuto del eclipse total en este minuto claro repetimos las imágenes entonces del eclipse total en que se pueden ver estos tres rayos principales que emanan del sol uno hacia abajo y dos arriba ahora las estadísticas solamente me parece de acuerdo a mi reloj que el eclipse total se adelantó algunos segundos sí 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 respecto de las 9, 18, 23 con que estaba perdón 9, 9, 19, 52 con que estaba contemplado realmente la emoción de Maxime Bocas es algo que se transmitió yo creo a todo el país ese grito esa alegría de poder ver un eclipse después de que él se ha perdido varios recorriendo el mundo persiguiendo eclipses justamente él es uno de los perseguidores que mostramos antes en un reportaje él persigue los eclipses eclipse total último eclipse total en Chile habrá cuatro eclipses totales más en el mundo antes de que finalice el siglo ahí tenemos las imágenes de Pacoyo del eclipse solar recordemos que todavía atención no se produce esto mismo en Santiago en Santiago va a ser más tarde faltan aproximadamente unos 10 minutos poquito más de 10 minutos para que se produzca en nuestra capital no con la misma intensidad no porque la luna no cubrirá completamente el sol aquí en la capital habrá un 60 65% de de porcentaje de eclipse y ahí estamos viendo repetidas las imágenes que veíamos hace un ratito del eclipse solar que se produjo hace solo algunos minutos y que duró casi 3 minutos esta impresión y esto tan impresionante incluso fue visible en parte del territorio mexicano por ejemplo al margen de lo que es Sudamérica misma Bolivia, Paraguay Argentina Brasil en distintas partes por supuesto que se ve con diferentes intensidades pero se está observando ahí tenemos el eclipse en todo su esplendor desde Pacoyo repitiendo el eclipse que se produjo hace algunos minutos para especialmente todos aquellos que quieran grabarlo y dejarlo para la historia porque por supuesto el fin del siglo XX en nuestro país ha provocado esto el último eclipse solar de este siglo y gracias a esa gran inversión que hizo Televisión Nacional en estos equipos en el Aplink en ese camión que veíamos ahí de fondo este vehículo que permite enviar directamente la imagen que se graba ahí en el terreno al satélite de comunicaciones que transporta la señal a nuestra estación y por supuesto también al resto del mundo estas son imágenes reiteradas de lo que fue el eclipse total puntualmente en Pacoyo lugar único exclusivo donde estaba ubicado Televisión Nacional de Chile para que usted y ahí se ve el anillo de brillante justamente cuando la luna empieza a salir del sol que se debió haber visto también cuando un ratito antes de que se produjera el eclipse total ahí tenemos se lo regalamos Margo qué maravilla qué lindo qué lindo ahí está la niña ahí está la niña la ureola de la niña allá arriba volvamos de inmediato a Pacoyo con esa imagen espectacular de la niña de diamantes adelante Patricio Bañado ahí está el progreso del eclipse y nosotros estamos con una personalidad mundial en la materia un gran astrónomo canadiense el señor Hubert Beams y con él vamos a conversar brevemente desgraciadamente porque la televisión solo permite conversaciones breves d'abord monsieur Reeves si je bien compris vous parlez l'anglais y si ça ne vous dérangez pas je me reconduis l'entretien en anglais ¿se va? ¿cómo podías sintetizar qué es para un científico como tú haber observado este fenómeno? diría primero como un humano es un evento impresionante y emocionante no tanto como científico sino como ser humano este es un acontecimiento sumamente excitante es el primero que he visto he oído antes pero fue lo que esperaba es el primero que ha visto y es más de lo que he esperado es un momento de gran intensidad en todos los aspectos es un momento de gran intensidad en todos los aspectos y como científico le interesó ver la corona del sol la parte luminosa y esas luminosidades aquí hicimos referencias porque serían el comienzo de los vientos solares la superficie del sol es todavía un gran misterio para nosotros estamos muy lejos de saber o de comprender con exactitud qué sucede en el sol y cada eclipse agrega alguna información a esta capacidad de comprender cada año tenemos nuevos instrumentos la tecnología mejora y por lo tanto con cada eclipse podemos aprender nuevas cosas respecto a lo que sucede alrededor del sol le he preguntado algo raro le dije le va a parecer rara mi pregunta ¿por qué es importante saber qué pasa con el sol? el sol es la estrella más cercana que tenemos y la única que podemos ver en gran detalle y por lo tanto lo que aprendemos del sol es un aprendizaje que vale para las estrellas en general y uno podría preguntarse bueno pero ¿por qué nos interesa saber más de las estrellas en general? ¿y por qué saber más del universo en general? porque esto encierra la gran pregunta de nuestro origen de dónde venimos y lo que hemos aprendido en este siglo es que los átomos de nuestros cuerpos provienen de las estrellas de las estrellas de los átomos de los átomos de nuestro cuerpo perdón 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 sorry just a second vamos a terminar este pensamiento lo estamos escuchando patricio bañado hace ese contacto en directo desde pacoya mientras seguimos observando veíamos imágenes y ahora estaba usted en pantalla patricio ya perfecto queremos terminar el pensamiento del profesor reves ya veces es one great revelation of our century coming from scientific research that the atoms of everything we know were made inside stars that have died billions of years away esta es una gran revelación de la ciencia de este siglo que los átomos que componen todo lo que conocemos fueron fabricados were made you said en las estrellas posiblemente que han desaparecido hace siglos this is what we have learned in century but these stars were made before the birth of the sun es lo que hemos aprendido en este siglo pero ha sucedido antes de que el sol siquiera naciera we thank you very much sir unfortunately time we're we're slaves of time excuse me and we're very grateful for your presence here thank you for the invitation it was a great day thank you very much sir thank you very much sir vamos a santiago perfecta imágenes de pacoyo imágenes de lo que usted está viendo en este instante en directo vamos a luego un momento de mucha emoción de emoción muy especial imágenes de la eclipse en santiago esto va a acontecer puntualmente el máximo del eclipse que no significa el máximo del eclipse en santiago a las 9 con 41 minutos 52 segundos es decir en unos cuatro minutos más si más o menos y así está el eclipse en este minuto aquí en santiago muy bien qué les parece embargo jorge vamos a ir a comerciales para regresar luego recordemos que esta imagen corresponde al eclipse que estamos viendo acá en la capital con alguna nubosidad parcial regresamos enseguida que maravilla está clarito precioso justamente cuando empieza a terminar el eclipse ahí es como un destello que maravilla esa imagen regáleselo a su señora que está a su lado caballero y va a quedar como un rey el anillo de diamante que maravilloso eso aconteció hace pocos minutos en pacoyo pero sería interesante eh poder tener la posibilidad de ver lo que está aconteciendo en santiago porque tengo entendido de acuerdo a la información que nos han entregado anteriormente que se estaría a punto de producir el máximo de eclipse en santiago pero antes vamos a ir de inmediato y muy rápidamente donde Fernando Solavarrieta que está en el liceo Manuel de Salas gracias Jorge efectivamente estamos todos pendientes yo estoy mirando al cielo con estos anteojos y mire esta es la imagen de la ternura está seguramente aconteciendo en todo Santiago mire estos niñitos cómo están mirando el eclipse ¿te gusta el eclipse mi amor? ¿qué es lo que más te gusta? la luna me dice bueno yo voy a empezar a parar a ver si no molesto la cámara vean todo el mundo está mirando el eclipse aquí en el Manuel de Salas para que antes de que se produzca este fenómeno en su capacidad máxima vamos a ir despidiendo este trabajo desde aquí desde el Manuel de Salas aprontándonos ya a ver el clima máximo de este eclipse nos vemos luego buenos días eclipse buenos días a todos ¿ah? gracias Fernando bueno ahí creo que tenemos las imágenes de lo que está pasando en este minuto en Santiago ya a pocos instantes de producirse el máximo eclipse aquí en nuestra capital digamos que junto a Margot recién aprovechando los comerciales corrimos rápidamente fuimos al patio de nuestro canal y con lentes por supuesto adecuados observamos y la verdad es que el espectáculo es maravilloso pero ¿quiere que le diga? me quedo con las imágenes que estamos trayendo en directo a través de Televisión Nacional se ve muchísimo mejor en televisión pero había que verlo en directo también con los lentes así que está un poco nublado afuera recordemos que el máximo de eclipse en Santiago es de un 65% tal cual lo ha señalado usted Margot no va a ser como en pute para que quede más menos clarito y vamos a ver qué pasa ahora en el Museo de Ciencia y Tecnología donde está Patricia Cerebénix todos esperando, todos esperando qué va a pasar aquí en las afueras del Museo de Ciencia y Tecnología y queremos mostrar cómo están los zanquistas, artistas invitados para que los niños especialmente los estudiantes aprendan cómo es un eclipse solar cómo la luna pololea con la tierra y al mismo tiempo con el sol y el Premio Nacional de Ciencias, Igor Saavedra, nos va a comentar un poco qué hemos ganado nosotros con este eclipse, qué expectación hemos tenido con esto bueno yo creo que esta es la primera vez probablemente en la historia de la actividad científica en Chile en que un evento científico concita tanto interés público yo creo que eso es una, desde luego ya es un gran progreso hemos logrado que los niños se preocupen y entiendan científicamente qué es lo que es un eclipse entiendan los daños que causa mirar el sol, etc. creo que ha sido un éxito y además ha puesto a este pequeño museo en el primer plano de la noticia Jorge, Margot, yo quiero decir algo que es muy importante y destacar la colaboración que ha tenido Don Igor Saavedra con toda la prensa porque aquí ha estado todos los canales de televisión, todas las radios, toda la prensa escrita y él no vio el eclipse solar porque está una pantalla gigante con Televisión Nacional todos lo vieron, menos él, porque estuvo dando entrevista a toda la prensa así que muchas gracias por la comunicación, ¿no? gracias a usted, gracias por toda la ayuda Jorge, Margot, volvemos con ustedes bueno, yo creo que algo podremos hacer para grabarle esas imágenes a Igor para que las pueda disfrutar después, tranquilamente en su hogar, las veces que quiera pero ahora nos vamos a Pacoyo nuevamente sí, porque aquí tenemos, a propósito de Manuel de Salas a tres caballeros, ¿por qué no me dan sus nombres, por favor, de a uno? Matías Linares Cristiano Armeño Vasco Saiz y ustedes están aquí, ¿por qué? a ver, ¿cuál va a hablar en nombre del grupo? tú nosotros ganamos un concurso que consistía en hacer un afiche a nivel nacional, sacaron 20.000 copias y está circulando y nuestro premio fue de venir para acá todo pagado ese era el afiche de promoción de la visita para el eclipse solar claro, y también para promocionar los lentes la cámara oscura y los patronizadores que pagaron para... bueno, y siendo un afiche en primer término, un dibujo alguien tiene que trazarlo ¿cómo se las arreglaron para... ¿quién dibujaba? el otro le decías, le van a reír de ahí ¿cómo lo hicieron? o sea, entre todo hacían todo o sea, nos juntaban en una casa y hacer todo en una tarde lo teníamos listo ah, en una... pero no digan eso, hombre por Dios pero ¿cómo era la cosa? ¿cada uno hacía un dibujo y después los iban armonizando? ¿o iban corrigiendo en equipo discutiendo la cosa? íbamos corrigiendo corrigiendo y a la vez cuando ya estaba todo listo se empezaba a pintar y hasta que concluyó y así quedó... así quedó terminado el trabajo ¿qué piensan estudiar ustedes cuando grandes? eh... no sé lo que me alcance con el puntaje ya, pero ¿qué te gustaría? uno lo sabe todavía dentista dentista a mí ingeniero de computación no sé, arquitecto, algo así, no sé ¿cómo les ha ido con la puna acá arriba? más o menos nomás hemos estado medio escondolor de cabeza estamos menos mal pero ya nos hemos estado acostumbrando ¿también? no, yo no tanto a mí me he sentido mareo me duele la cabeza pero no nada más ¿en este momento? en este momento no nada eh... eh... atroz llegáis acá arriba y ¡ah! te quieren morir miren qué suerte ser tan joven no haber sentido todas esas cosas el problema del apunamiento acá es que cuando hace frío alguien dirá ¿por qué no hace ejercicio este señor? claro, ¿por qué no hace ejercicio y empieza? por la falta de oxígeno bueno muchachos los felicitamos los ha conocido todo el país y les esperamos sí, sí van a mandar saludos esperamos que lo pasen muy bien y que se les pase ese apunamiento ese dolor de cabeza lo que sea cada uno va a mandar un saludo ¿sí? ah, tú quieres decir algunas sentidas palabras eh... nos pidieron que dijéramos que somos del Liceo Manuel de Sala eh... y un saludo para la Paz y la Porota que nos pidieron que les manden un saludo saludos ¿igual qué? igual voy a la séptima muy bien los felicitamos y gracias por venir aquí también a Televisión Nacional eso es un aplauso para los muchachos a ver estamos esperando instrucciones tenemos ah tenemos una nota muy interesante sobre un fenómeno óptico que se produce con el eclipse y esto fue captado en putre allá abajo a sólo 3.500 metros sobre el nivel del mar que para nosotros ya es una pichincha bueno fue captado por una de nuestras cámaras este fenómeno óptico mucha atención en putre que se ha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que no ha tenido la ocasión de observarlo en directo, ahí en la calle, sí lo ha hecho a través de Televisión Nacional y observe que esto es lo que está aconteciendo en este minuto en la región metropolitana. Y con estas imágenes vamos a ir a comerciales para regresar muy luego aquí en Televisión Nacional de Chile con buenos días a todos. No es como en Pacoyo donde la luna tapaba totalmente el sol. No lo pasa por el centro, digamos, se lo pasa por una orilla nada más y a eso es lo máximo que se logra. Y diríamos que está reduciéndose el eclipse aquí en Santiago, pero ahora volvemos a Pacoyo. Pacoyo. ¡Adelante ustedes! Interesante de todo. Es que es lo mismo ser teórico físico que poeta. A ver, Claudio. Hola, ¿cómo estás? Es decir, lo que quise decir yo es que he venido aquí no a hacer un trabajo científico, sino que he venido como ha venido toda la gente, que es hacer poesía. Es decir, esto es una cita con el sol, con la luna y con nuestro universo, que es el templo en que vivimos. Y si tú miras la gente que hay aquí, es decir, gente de todas las profesiones, es decir, los dueños de casa que son los militares del regimiento, y todo el mundo está simplemente unido por una veneración hacia el universo, por un sentimiento de poesía. Y en el fondo eso nos muestra que la ciencia es poesía y que lo que todos somos adentro somos poetas. Y la actividad científica es simplemente un modo de buscar nuestro lugar en el universo. Y es por eso que hemos llegado todos aquí. Es bastante bonito además venir al techo del mundo, al norte de Chile, y ayudado por tanta gente. Es decir, hemos llegado aquí ayudados por la fuerza aérea, por el ejército, por todo el mundo. Es bastante único. Todo eso te movió a venir acá. Ahora ya vivía la experiencia. ¿Estuvo a la altura de las expectativas? Estuvo absolutamente a la altura. Es decir, es una cosa que te queda grabada para siempre. Yo había visto de chico el eclipse del año 58, pero lo había visto en Santiago. Y me acuerdo que los buses Mitsubishi que había en esa época prendieron las luces. Pero esto es otra cosa, es verlo mucho más cerca y con un paisaje que es fantástico. Si dentro de 10 años te preguntaran, ¿qué recuerda usted particularmente de esa mañana allá en el altiplano? Yo diría, recuerdo la alegría de la gente al ver el cosmos. Muchas gracias, Claudio. Bueno, estamos nosotros cerrando ya nuestra participación desde aquí, ¿verdad? Una ocasión muy singular. Esto se dice bastante a menudo en televisión. Es difícil no caer en lugares comunes, sobre todo en la televisión. Pero imagínese, un eclipse solar total. Desayuno con champaña. Y bueno, acá a 4100 metros de altura, con frío, con calor, sin poder mirar el sol. Todo esto esperamos que le haya llegado a ustedes en óptimas condiciones. Hemos presenciado uno de los fenómenos, tal vez el fenómeno más espectacular de la naturaleza. Tenemos que agradecer en el éxito que hayamos podido tener en esta empresa a Carabineros de Chile y muy particularmente al regimiento Huamachuco que se encuentra aquí al costado, que han vigilado nuestros equipos, nos han prestado toda clase de ayuda, porque esto está en descampado, de manera que si no hubiese sido por la participación de los militares que tenemos aquí a 30, 40 metros, francamente creo que esto, desde aquí, con la calidad que lo hemos recibido, no lo habríamos podido realizar. Las gracias también a Carabineros de Chile y las gracias a usted por habernos acompañado. Bueno, esperamos haberlo servido y ahora sí me dirijo al desayuno, ya no con champaña. El otro, a propósito, antes le mentí que no había tomado nunca desayuno con champaña, no una vez hubo por ahí alguno, pero ahora vamos al café. Muchas gracias y buenos días. Gracias a usted. Muchas gracias, Patricio Bañados. Queremos a través de usted también agradecerle y felicitar a todo el equipo de Televisión Nacional de Chile que hizo un trabajo maravilloso desde allá, desde Pacoyo, y nosotros queremos ver qué está pasando aquí en Santiago con el eclipse de Sol. Y con estas imágenes finalizar ya este ciclo del Buenos Días Eclipse que tenemos dentro de nuestro programa Buenos Días a Todos. Ahí tenemos lo que está sucediendo en Santiago. En este caso ya está pasando la luna, ¿no? O sea, el máximo de eclipse ya pasó en Santiago. Hermosas imágenes como para decirle chao, eclipse solar, será hasta el 2010. En las torres del Paine. Y ojalá se pudiera ver algo en esa ocasión. Los dejamos entonces con esas imágenes disfrutando lo que pasa del eclipse aquí en Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! Televisión Nacional de Chile presentó Eclipse Solar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!